Ya se hizo la visita, se hizo el levantamiento de todos, hay una compañía aseguradora que protege todo eso. ¿Están esperando a qué? A poder en todo caso ya que se haya concluido la obra o los trabajos que pudieran generar alguna presión sobre sus viviendas para poder entrar a repararlos. ¿Cuántos son los afectados? Entre lo que es Coatzá, en esta parte de Anaya y allá en García. A partir del 12 de enero estarán seguramente primero con los de aquel lado que no tiene ya riesgos de obra aledañas. Bueno, pues se va a reparar las calles de los dos lados, se va a poner el concreto nuevo precisamente hasta esta intersección para tratar de dejar rehabilitada toda esta zona. Y bueno, se va a habilitar un parque en la parte superior que tenemos ahí, digamos que entre donde está el portal del túnel y el lindero con el agua. Se va a terminar con el momento en que se termine el túnel. ¿Qué hace la aseguradora? Es decir, esperemos a que terminen ustedes eso para reparar las casas de todos para que ya no haya ninguna afectación posterior a que reparemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.